hola amigos de youtube les saluda a su amigo master de city trayéndoles un vídeo más de dragon city y el día de hoy seguimos con lo que es la carrera heroica seguimos con lo que es esos eventos de cruce para conseguir tanto los dragones invernales o potencia también a los dragón lunático y el dragón corazón roto y bueno el vídeo de hoy por fin finalmente me pude contactar con la persona que gano lo que es el sorteo y finalmente quise hacer algo interesante grabando lo que es este un vídeo donde le muestro donde le doy donde le entrego ya los 120 gemas de la bucha cerrito finalmente así que vamos a hacer algo a ver ahí todavía reclamar acá ya tengo para este acá ya me están pidiendo demasiadas cosas ya estoy por la vuelta 23 a un paso de conseguir mi skin dorada estoy en la vuelta 23 a un paso de conseguir la skin dorada en invierno dorado de la skin del noble dragón y vamos a por mientras a no sé por qué me sigue saliendo esto bueno vamos a invocar al dragón por fin este caso la invernal y aparte algo curioso que me ha salido es que ya puede invocar estos dragones de acá con las estas actualizaciones de las orbes comodines que ya la podemos usar acá tengo 90 de este dragón aniversario que nunca lo pude conseguir me quedé con las ganas de conseguir mi dragón en ese momento de la torre chocolate y bueno este acá también tengo para conseguir a otro dragón dragón pelado con estas orbes raras que nos dieron cuando actualizamos también tengo para cada de un casa de dragones y el famoso dragón muert dragón que no lo pude conseguir y no pude conseguir lo que son las esquinas tampoco de tanto de dragón abeto o de dragón este jetty pero bueno ya salieron estas nuevas actualizaciones están como dije interesante para poder ya comenzar a este invocar nuevos dragones y como es que voy a por fin voy a conseguir a mi dragón solo invernal lo vamos a invocar ya tengo las 100 horas para invocar un día 23 horas a ver si ya puedo conseguir mi dragón uller y a mi dragón nemesis me falta poco también para que consiga orbes de mi dragón lunático y hablando de eso ya salieron también o que es una nueva pues una nueva prueba temporal de lo que son estos orbes de los orbes nemesis para conseguir orbes del dragón lunático de corazón roto del dragón oni y del dragón ifrit ahí está y bueno como dije quería hacer un vídeo interesante entregando lo que son las quemas de esta participante que ganó sus 120 gemas y bueno en este caso las gemas el sorteo en la gemas gratis pero me comunique y dijo buche cerdito como dije yo nunca dije buche cerdito pero igual me va a salir así que vamos a hacer esto algo interesante entregándola al ganador al pv6 pv prime ahí está el comentario va a aparecer acá al costado en la imagen del comentario ganador y vamos a hacer algo interesante vamos a pausar hasta que pueda conectarme en lo que está en su cuenta de facebook donde voy a ingresar y vamos a comprar finalmente su buche a cerdito vamos a pausar el vídeo ahí no creo y como ven ya me estoy conectando lo que es en esta cuenta de comentario ganador prime g6 que ganó lo que es el el sorteo de las gemas que dice el 24 de diciembre yo he visto varios sorteos pero nunca he visto lo que entreguen las gemas no sé si le entiendo la gran de repente más adelante veré como pero yo soy otra persona diferente y quise algo interesante entregando las gemas para que vean que hacer mi primer sorteo quise hacer algo interesante así que vamos a conectarnos a su cuenta ya está su cuenta de prime g6 el ganador de este sorteo ahí como ven ahí está su hucha y tiene solamente cuatro gemas prime g6 ahí está vamos a ponerlo acá conectarnos con él con el puffy para una vez hacer esta entrega de las gemas ya como ven como ven como ven ahí está tratando de entrar a su cuenta ya estamos en su cuenta voy a mostrar que su cuenta no es la mía ahí está tiene solamente cuatro gemas 5.6 millones 5.6 millones 2.74 de comida vamos a esperar ahí está medio pero ahí está ahí está su cuenta de este comentario ganador prime g6 así que vamos a hacer de una vez la entrega de lucha cerdito vamos a comprársela como ven yo como saben soy de perú porque me lo que saben porque cuando me salen algunas ofertas me salen en soles y esa cuenta está en dólares o sea que puede ser que sea de méxico o de otro país que use dólares así que vamos a comenzar a hacer la transacción algo interesante acá me pide paypal vamos a conectarnos vamos a continuar a acá paypal acá ya me va a salir lo que es para conectarme a mi cuenta de paypal y este acá vamos a pausar el video hasta que me conecte ponga mis datos así que voy a pausar el video para que no también de repente ponga una imagen que no se vea pero vamos a pausar para que no me demore mucho lo que es este poniendo mis datos así que vamos a pausarlo y como ven ya me por fin me pude conectar a mi cuenta de paypal voy a poner que no ahí está mi cuenta de paypal mis tarjetas algunas que ya no sirve ahí está mi nombre vamos a seleccionar para hacer el pago de lo que es esta tarjeta de esta un chocerdito que le vamos a comprar a este pan g6 el comentario ganador bueno ahí me ven que mi tipo de cambio me sale ahí 14 soles aceptamos y continuamos y esperamos que cargue y como ven ya está lo que es este ya compramos la uche cerrito a prime g6 el comentario ganador de lo que es este sorteo de las gemas gratis de navidad y celebrando lo que era los 100 suscriptores como ven ahí está su 120 gemas para duchas en su chocerdito así que ahí lo tienes prime gracias por participar o dejar tu comentario por suscribirte y por ser fiel a este canal que poco a poco va a ir creciendo y va a ir haciendo más sorteos para los que sean fieles y para los futuros seguidores así que reclamemos y ahí están 124 gemas ahí está prime ya lo tienes tus gemas en tu cuenta de facebook y bueno y bueno hasta aquí llega el comentario del video de hoy no hay mucho que hacer solamente quería hacer este video entregando lo que era estas gemas a prime g6 lo que para que algo interesante por ser mi primer sorteo y bueno este aquellos que les gusten mis videos no olviden suscribirse comentar dar like activar la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo contenido estén atentos de repente más adelante hago otros sorteos más de otros huchas cerritos o de gemas gratis y conmigo sería todo por el video y nos vemos hasta un próximo video y chau